Alejandro, ¿usted vive solo? Sí. ¿Su familia vive aquí, en la ciudad? No, mi familia vive en España desde los 17 años, 18 que yo tenía, que fue mi hermano que se fue cuando yo tenía 19, que fue el último. Primero se fue mi mamá, mi papá, ahí metí. ¿Usted estuvo allá también? Estuve dos, sí, dos veces. Una vez, la primera vez en el 2000, un mes algo, y en el segundo, 2002 al 2004. Yo llegué, el primer mes, salí, molesté, parré, me conocí, me divertía, pero, bueno, les repito, soy una persona que me acostumbré desde los 15 años a trabajar en la mañana en un centro médico que es de mi tía, lo limpia de arriba a abajo, en la tarde entraba a las 10 y media del colegio, trabajaba hasta las 7 y media, estaba trabajando, empaquetando hasta las 10 y media de la noche. ¿Siempre actividad? Sí. ¿Cómo son sus fiestas? ¿Cómo son sus familias, sus fines de año? ¿Oye que es un poco difícil, verdad? Eh, oye, este, justamente cuando todas las familias están reunidas, usted, solo en su departamento, hay que tener mucha fuerza para eso, ¿no? Eh, sí, por lo general, gracias a Dios, me salí de trabajo, me dedico a trabajar. Para mí, para mí, los días festivos son trabajo. Eh, todo lo que son temporada, carnaval, navidad, 31, me ha tocado trabajo. Oiga, tengo el sentido de que una mujer, chiquita, le roba el corazón. ¿Cómo se llama ella? Laurita. Laurita, muy apegada a usted. ¿Quién es Laurita? Es, a mí de Bolívar. A su sobrina. ¿Qué edad tiene ella? Siete. ¿Siete añitos? Sí. ¿Dónde está ella? En España. Ah, ¿tiene comunicación con ella? Sí, mucha. Oye, entiendo en el mar. Es una de las personas que me quita el margenio, me... me da fuerza y me da fuerza. Bueno, mi hija fue la primera vez que yo iba a tener una revista. Todo el mundo se emocionó porque era la primera, bueno. Eh, se emocionaron todos y no la conocía. La conocí cuando tuvo tres añitos. Mi hermana, gracias a Dios, tiene poco, escribido cosas a ella y siempre me decía, mira, es la escutivale, escutivale, escutivale. Entonces, justamente la talía de cuando tenía tres años. Y lo primero que hice fue verme decir, tío, entonces, yo nunca la viví, es más, Dios la estaba buscando y no sabía que era ella. Y ella me la reconoció primero, entonces, de ahí... ¿Cómo fue el corazón? Sí, todo el mes durmió conmigo, pasó conmigo. Cuando cumplió cinco años, la mandaron otra vez con mi hermana. Igual, la tuve arriba y para abajo, la consideraba como mi hijita. La llevaba a los ensayos, con el tío y todo, se acababa dos horas, se estaba yendo todos los días. Y ahí es la persona que celebra su cumpleaños y estaba soplando la vela y con un poste que decía, ¡Ah, amigo! Entonces, me llama y me dice, mira, tío, ahí te mando. No estuviste, pero tengo tu poste al lado. Sí. Tengo dos turistas más, pero ahí solo conozco a una, la otra todavía no la conozco, pero también está muy chiquita, recién va a cumplir dos años, entonces como que nos da mucho, porque la quiero demasiado, pero la laura es, es de otra persona, de otra persona. Ricardo, una pregunta más. ¿Es un momento en combate usted? Sí. ¿En su vida personal, en lo que ha conseguido, es feliz? Se puede decir que todo lo que tengo hasta ahora y todo lo que he ganado en la vida ha sido por mí, entonces esa es mi felicidad, es saber que luché por algo, que quise algo y que lo tengo, ¿me entiendes? Entonces, uno de los retos en llegar hasta el final, específicamente ahora en combate, para llegar hasta el final, intentar ganarla, ganarla, y quedarme ahí mismo, quedarme ahí mismo. ¡Combate!